¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Tú eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentosa Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda, yo me presto en tu escuelita y dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya le urinaste el crucigrama, me informan a la llama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!